¿Maltrata en el medio ambiente en el medio ambiente? Nosotros como Sociedad Ecológica de Valverde realmente nos sentimos altamente preocupados e identificados de manera negativa con las acciones que cada día uno ve y uno observa que los ciudadanos están cometiendo contra la naturaleza y el medio ambiente. Realmente el proteger la naturaleza es una responsabilidad de todos. Tenemos que tratar de manejar el ambiente de la mejor manera posible porque dependiendo del cuido que nosotros le demos al ambiente podemos garantizar el futuro de nuestras próximas generaciones. El desarrollo de nuestras actividades económicas y nuestras actividades sociales deben ir de una forma u otra de la mano con lo que es la protección medioambiental. No hacemos nada con desarrollarnos económicamente, no hacemos nada con desarrollarnos socialmente cuando estamos destruyendo la naturaleza. La contaminación ambiental, el uso excesivo de plástico, la contaminación de los ríos, océanos, arroyos, canales y lagos y lagunas es algo que nosotros como seres humanos debemos ponerle atención. Nosotros aquí en MAO, como Sociedad Ecológica de Valverde, estamos propiciando lo que es el uso responsable de nuestros recursos naturales y estamos propiciando actividades de reforestación. Cada persona, cada ciudadano que siembre un árbol, que planta un árbol, está contribuyendo con el medio ambiente. Nosotros como institución estamos ligados a un evento especial que celebramos todos los años, que es el Triatlón Ecológico de Valverde. Ese triatlón ecológico es un evento donde nosotros, junto a los MTB de Valverde, de la región y del país, organizamos y propiciamos un evento ecológico donde la juventud, aparte de celebrar acciones y actividades recreativas, también podamos llevar un mensaje de algo que tiene que ver con la naturaleza. Hacemos actividades de reforestación. Nuestro triatlón ecológico, que ayer, día 7, domingo 7, celebramos, es un triatlón que conta de tres partes. Una caminata que se celebró desde el Parque Amado Franco Bidó hasta el área de Titilito, el espacio de diversión de Titilito. Desde ahí nos fuimos en bicicleta hasta Los Martínez y desde Los Martínez, el contraembarse, se hizo una actividad de bajada del río Amado en tubo, hasta donde Titilito es de nuevo. Ese triatlón comprende tres acciones, la caminata, la montada de bicicleta y la tirada de tubo. Pero dentro de todos esos eventos y todas esas tres acciones, nosotros celebramos un evento importante que tiene que ver con la reforestación. Nosotros llevamos más de 400 plantas, entre plantas frutales y plantas ornamentales o árboles ornamentales, a la comunidad de Los Martínez, con dos objetivos básicos. Entregar plantas frutales a los comunitarios de Los Martínez para que arboricen y también se alimenten. Y número dos está la reforestación o arborización del Parque de Los Martínez, que ya en su segundo año consecutivo, nosotros estamos contribuyendo a preparar un área verde de esparcimiento y que contribuye a la reforestación del medio ambiente de Los Martínez y todo el entorno que tiene que ver con esa zona de ahí. Los comunitarios, gracias a Dios, se han sentido muy identificados con las actividades que nosotros hemos venido desarrollando a través del CLEAPRON y nosotros como Sociedad Ecológica de Valverde, pues también hemos estado propiciando ese tipo de acciones a nivel de la provincia. Les cuento además que la Sociedad Ecológica de Valverde está gestionando en estos momentos con el Ministerio de Medio Ambiente, perdón, el comanejo de la Furnia de Valverde. Es un refugio de vida silvestre, que es un área protegida que tenemos aquí en Los Quemados y nosotros estamos propiciando que junto a Medio Ambiente, la Sociedad Ecológica de Valverde prepare un programa de comanejo para esa área protegida, de forma tal que los maeños podamos tener un área de protección, de diversión y que al mismo tiempo estemos en contacto pleno con la naturaleza y el entorno que nos rodea. Así que exhortamos finalmente a todos los ciudadanos de esta provincia, de la región y del país a que nos concentremos en ser mejores ciudadanos. Somos mejores ciudadanos en la medida en que protegemos la naturaleza, en la medida en que nos abocamos o nos aboquemos a tener un desarrollo sostenible más propicio y más adecuado para que esta generación y la futura puedan vivir de los recursos naturales que la naturaleza y el medio ambiente nos proveen. Gracias. 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 Gracias.